¿Qué es el estado de la pandemia? En Cataluña hemos sumado 2.897 nuevos contagios y 51 muertes en 24 horas y, además, el índice de rebrote alcanza ya los 481,50 puntos. Son cifras muy duras, muy difíciles de asumir y otra noticia con la que nos hemos desayunado es que los hospitales están cerca ya de aplazar las operaciones previstas y se amenazan con una situación de colapso. Nosotros pensamos que después de los errores que se cometieron en marzo, esto supone que el Gobierno no está gestionando debidamente y que tropieza dos veces en la misma piedra y, básicamente, es porque han estado distraídos durante meses con las peripecias del señor Torra y con el monotema que ocupa, sobre todo, a este Gobierno separatista. Desde Ciutadans quiero recordarles que propusimos el Pleno de Salud en el mes de julio, que tardó en convocarse y en realizarse hasta hace 15 días, en el mes de octubre, y allí propusimos diversas medidas, entre otras, medidas para la reducción de las listas de espera, que afecta precisamente, afectará a estas operaciones que existe el peligro de que dejemos de tener en los próximos 10 días, la colaboración con las farmacias para que se efectúen pruebas de contagios de COVID y mejoras, por ejemplo, en el transporte sanitario, entre otras muchas que fueron acordadas entre los grupos parlamentarios. Pues bien, si hace 15 días todos los grupos políticos trabajamos diversas medidas, nos parece urgente que, ante esta segunda oleada, el Gobierno de la Generalitat dé cuenta de, primero, cómo está el estado de la pandemia y qué es lo que piensan hacer para afrontar estos nuevos e intensos rebrotes, y, por otro lado, que nos digan qué están haciendo para implementar esas medidas que todos los grupos trabajamos conjuntamente. Por tanto, nosotros, ante esta situación, y vistos los bandazos del Gobierno, que una semana dice que va a reabrir las discotecas y a la semana siguiente cierra todos los bares y restaurantes sin aviso previo, nosotros vamos a extremar el control parlamentario. Vamos a seguir con la mano tendida a todo lo que suponga la implantación de medidas para luchar contra esta pandemia. Pero vamos a exigir también a este Gobierno, que se caracteriza por su mala gestión, que cumpla con su cometido, que es gestionar. Y, por eso, extremaremos el control parlamentario del cumplimiento de estas medidas propuestas en el Pleno y vamos a proponer también la comparecencia de la consellera Alba Vergés para que informe sobre estos extremos. Primero, sobre cómo piensa afrontar este recrudecimiento de la pandemia. Y, segundo, para que diga qué acciones se está tomando ya para implantar aquellas medidas que ya hace 15 días que aprobó este Pleno del Parlamento de Cataluña. Segundo tema, precisamente el Pleno, darles un avance del Pleno Ordinario de mañana, que supondrá el pistoletazo de salida para las próximas elecciones de Cataluña, porque el señor Turrén nos dará cuenta del fin de la legislatura para que empiece a correr el reloj electoral. Yo quiero recordar, como jefe de la oposición, que nosotros nos opusimos a esas voces de bloqueo que venían, sobre todo, del señor Torra, que al principio parecía que se iba a trincherar en su cargo y después que no iban a propiciar el nombramiento de ningún presidente y a prolongar así la legislatura. Yo creo que la posición de Ciudadanos ha sido decisiva para evitar este bloqueo que se preveía a las instituciones catalanas y nos congratulamos, por lo tanto, de que mañana sea ese Pleno de pistoletazo para las elecciones y con unas instituciones que sigan funcionando. Cataluña no podía seguir de rehén de los bandazos y los planes rupturistas del Gobierno y necesitamos abrir una nueva etapa de gestión, de unidad y de responsabilidad. Y, en este sentido, y nosotros vamos a continuar trabajando para todos los catalanes, vamos a presentar en este Pleno una moción sobre inseguridad, porque recordarán que ya se emitió una instrucción de la Fiscalía sobre las ocupaciones y nosotros hemos instado reiteradamente al Gobierno para que implemente esa instrucción de la Fiscalía en Cataluña, que es donde tenemos índices más altos de ocupación y nosotros presentaremos esta moción para ello, para que el Gobierno implemente esta instrucción de la Fiscalía y así dar más seguridad a los Mossos a la hora de intervenir. Otra moción será sobre la falta de transparencia del Gobierno, interpelaremos sobre autónomos y sobre el uso de la lengua en los medios de comunicación y esperamos, por tanto, que, aparte de constituir un pistoletazo de salida, este Pleno para las elecciones, pues permita aprobar estas medidas que proponen Ciudadanos que defienden el interés de todos los catalanes. Por último, quería referirme a que ayer supimos que los miembros separatistas de la Mesa del Parlamento que ayudaron a tramitar las leyes ilegales para romper Cataluña han sido inhabilitados. Es el ABC de la democracia el que nadie está por encima de las leyes y que saltarse las leyes e intentar romper nuestro marco de convivencia, pues tiene consecuencias. Nosotros avisamos reiteradamente a las personas que ahora han sido inhabilitadas, lo hice yo mismo, personalmente, en Junta de Portavoces, de forma reiterada, avisar y advertir a los miembros de la Mesa de la ilegalidad de sus acciones. Lo hacían los propios letrados, como ustedes saben, y era algo, por tanto, absolutamente flagrante. Yo creo que muy pocos condenados penalmente en España han tenido tantas oportunidades y tantos avisos como han tenido las personas que han resultado condenadas por todo lo que se hizo para violentar las leyes en Cataluña. La justicia y la democracia hay que respetarlas y en esto están de acuerdo dentro y fuera de España y en toda la Unión Europea. Nosotros, lo que también nos ha, digamos, disgustado hoy es saber que se pretenden hacer un auto-homenaje. Los miembros separatistas de la Mesa actual van a homenajear a los miembros separatistas de la Mesa anterior. Van a utilizar el Parlamento, que es de todos, para hacer algo que podrían hacer perfectamente en las sedes de sus partidos. Eso no es un homenaje institucional, es un homenaje parcial y partidista por los miembros separatistas de esta Mesa a los miembros separatistas de la Mesa anterior. Y, por lo tanto, nosotros creemos que otra vez se está produciendo un rodillo antidemocrático en los partidos separatistas que les lleva a utilizar las instituciones que son de todos para escenificar situaciones políticas que solamente les afectan a ellos. Yo quiero recordar también que este tipo de actitudes, estas leyes que estos miembros de la Mesa, de forma absolutamente traicionando absolutamente la voluntad democrática de la comunidad en la que ellos están ejerciendo las funciones, dieron luz verde a unas leyes que provocaron en Cataluña una profunda división en la sociedad que causaron mucho miedo en aquellos días, que había personas que no se apartaban del televisor para ver qué estaba sucediendo con muchísima preocupación y ellos fueron los artífices los que dieron el pistoletazo para que esas leyes rupturistas pudieran ver la luz. Sin su concurso nunca se hubiera votado esas leyes en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, ni que decir tiene que Ciudadanos no va a asistir a esos auto-homenajes que se promueve entre sí el separatismo para honrar a aquellos que deshonraron las instituciones y la democracia. Sí, bon dia senyor Carles Faussan. Bon dia. A mi m'agradaria saber què en pensen Ciutadans sobre la mesura del toc de queda que s'ha començat a implementar a França, que avui la comunitat de Madrid demana que s'apliqui a tot Espanya. M'agradaria saber si són favorables que s'apliqui el toc de queda a tot Espanya o no. I de l'altra banda, sobre les cavalcades de Reis. Queden encara uns mesos, però s'haurien de fer amb l'actual situació sanitària? Gràcies. D'acord. En quant al toc de queda, nosaltres, això és una competència que hauria d'acordar en tot cas el govern d'Espanya i ho hauria de fer amb criteris tècnics i preveient, diguem, això precisament, tenint criteris tècnics uniformes per tot l'Estat i coneguts per tots. I per la banda de les comunitats autònomes, aquests criteris s'han de consensuar també amb l'Estat. Nosaltres hem demanat amb els nostres líders nacionals que precisament el govern de Pedro Sánchez estableixi aquests criteris uniformes a tot Espanya perquè hi hagi, diguem, davant d'unes situacions concretes i uns indicadors sanitaris concrets, tinguem a tot el territori les mateixes respostes sanitàries. I això s'ha de propiciar pel govern de l'Estat i s'ha de coordinar amb totes les comunitats autònomes. I després em pregunta vostè per les cavalcades de Reis, diguem, això un cop més ho hauran d'aconsellar els sanitaris i s'hauran de tenir criteris tècnics i sanitaris. Però la meva opinió és que si en aquest any hem de fer esforços i sacrificis perquè la pandèmia no avanci, ho haurem de fer, ho haurem de fer. I això s'haurà de valorar quan arribi el moment, però sí que igual que els dinars o els sopars de Navitat, de Nadal, doncs igual en el mateix cas exactament haurem de fer sacrificis en aquest any, aquest any 2020 i principis del 2021, si la cosa continua igual. Un aclariment sobre la meva pregunta. Demanen que es posin uns criteris per dir, per exemple, si s'arriba a tal índex de rebrot, toc de queda o la mesura, és a dir, el que no m'ha quedat clar és si estan a favor o no de posar-ho pels actuals indicadors. És que jo no li diré si estem a favor del toc de queda en un nivell concret de contagis. Això ho han de dir els tècnics i el Govern de l'Estat ha de publicitar els criteris el més consensuats possible amb els tècnics i fer-ho, com jo l'he dit, a igualtat d'indicadors sanitaris i econòmics, igual resposta de l'Estat i de les mesures que s'hauran de prendre a tot el territori. Sí, bon dia, senyor Carrizosa. A mi m'agradaria saber, fa una estona els comuns demanaven la compareixença aquí al Parlament d'Aragonès i de Tramosa pel tema de les ajudes a bars i restaurants. Vostè demanava la compareixença de la consellera Vergés en clau sanitària. M'agradaria saber si des del Govern els han traslladat alguna intenció de convocar una taula de partits, com ja es va fer quan la situació del març era crítica. En aquesta segona onada que s'està empitjorant, hi ha damunt de la taula algun tipus d'agenda de previsió de reunir-se amb els partits? De moment no tenim cap previsió. El que tenim és parlar amb els consellers. Hem fet arribar a la nostra disposició igual que a la primera ola de la pandèmia i estem esperant a veure quines mesures ens fan arribar totes les conselleries. En el cas del conseller Tramosa, jo personalment, amb el nostre portaveu econòmic, ens vam reunir aquí al Parlament i ens vam expressar aquesta voluntat de col·laboració com vam tenir amb la seva predecessora, la senyora Chacón, i per sobre de les nostres diferències ideològiques, que jo crec que és el que ens demanen tots els catalans en aquesta pandèmia. Sí? Molt bé. Gràcies. 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 Gracias por ver el video